Oigan, y en la mera neta les contamos que en la glamurosa alfombra para celebrar un aniversario más de Tiffany & Company en la Ciudad de México, pues nos encontramos a Alejandro Fernández, el fotrillo, quien dejó a todos como siempre con la boca abierta al revelar que le gustaría recibir un anillo de compromiso de su pareja. ¡Ay! ¡Ah, caray! Por casi 13 años ha estado con él, Carla Laveaga, una modelo guapísima. Vamos a escucharlo. Pues tiene sus complejidades. Muy bien divertida, claro. Tiene sus complejidades, pero la verdad es que ella hace que la vida sea más fácil. ¿Cuál es la clave de México para hacer la planeja solidaria? ¿Le selecciona llegar a la edad? Yo creo que pues encontrarnos en todo, o sea, poder platicar todo, tener comunicación y pues llevamos 12 años así, 13 años. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Ella me lo va a dar a mí? ¡Ah! ¡Les aviso! ¡No! ¡Sí! ¡No!